Me voy a mover para allá, porque mira, mira esto. El agua es una bendición. Con permiso. Tu salma rupita. Que me estás diciendo. Me muerde el futuro, José Colón. Y pese, que pese, que más sabroso. De un abrazo a tu morenita. En el mar infierno me mete. Que me sea la condenada. El hecho sin peso no sabe nada. Y así me lo dice mi morenita. Mira mis pies. Bésame más morenita. Mírame y éste me dice. Bésame morenita Bésame, bésame Bésame morenita Mira que me estoy muriendo Por esa boca bonita Bésame, bésame Bésame morenita Tú me das un beso y yo Así te encreva la vida Bésame, bésame Bésame, bésame morenita Bésame como tú sabes hacerlo Besando eres una artista Bésame, bésame Bésame morenita Ya fue que me des un beso Me quedo esperando que se repita Bésame, bésame Bésame, bésame morenita Quiero que bésame, bésame Bésame la bendita Bésame, bésame Bésame morenita A mí me gusta cuando tú me besas Y acarichas la carita Bésame, bésame Bésame morenita Quiero que bésame con pasión No me lo niegues negrita Bésame, bésame, bésame Bésame morenita Bésame, bésame morenita Bésame, bésame Bésame, bésame morenita Bésame, bésame morenita Bésame, bésame Bésame morenita Bésame como tú sabes hacerlo Besando eres Bésame, bésame Bésame morenita Dame un vento Dame un vento Dame un vento Dame un vento Que no me vale casi todo un montón Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame morenita Bésame de día Bésame de noche Allí está tu escucha Bésame, bésame 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 morenita Bésame morenita Bésame la parita Bésame, bésame Bésame morenita Bésame, bésame morenita Tú sabes, tú sabes que quiero A mi nuestra hermosa boquita Bésame, bésame Bésame morenita Bésame, bésame Bésame morenita Bésame morenita Digo que ellos te aparato Tu nombre es la que me invita, chiquita Bésame, 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 morenita La novena va a ver, no es parte que te gusta Bésame, 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 morenita Tu nombre es como ventana Esa barra es más bonita Bésame, 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 morenita Bésame, 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 bésame la bendita Bésame, 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 morenita Tu me besas y yo me quedo esperando que te despiste Bésame, 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 morenita ¡Gracias!